¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Kingdom. Sí, vamos a volver a intentarlo. La última vez me supo muy mal porque perdimos de la manera más ridícula que se puede perder. Vamos a volver a intentarlo y espero llegar un poquito más lejos. No sé si conseguiremos vencer a las fuerzas del mal, pero vamos a intentarlo. Entonces, vamos a continuar, vamos a empezar de cero y de nuevo el rey intentará prosperar. ¡Oh yeah! Bueno, pues aquí estamos el rey Pate y su queridísimo perdigón. Y como siempre vamos a empezar llegando a nuestro pequeñísimo rey, ¿no? A ver, a ver, a ver en qué estado me lo habéis dejado. Pues igual que siempre, ¿no? Que es simplemente una pequeña candela en el suelo. ¡Uh! Hay niebla. Eso significa que nada, que hay niebla y punto. ¡Bueno! Pues nada, vamos a empezar como siempre. Encendemos una candela y sobornamos a un par de plebeyos para que sean nuestros trabajadores. A uno le decimos que se ponga a ser un arquero y el otro lo vamos a decir que se dedique a ser un ingeniero. Venga, agarra el martillo que hay mucho que construir, chaval. Tenemos que comenzar un reino. Pero, bueno, gracias por la moneda. ¡Muchas gracias por la moneda! Me cae muy bien. Me gusta, me gusta la gente que me dé dinero. Vale, pues te voy a mandar trabajito. Bueno, dedícate tú a construir ahí y tú dedícate a construir aquí. A ver, ¿qué me dice eso? ¿Qué me dice eso? ¿Por qué tengo que seguir esa cosa blanca? Observa. ¡Uh! Estoy observando, observa. Construye, expande, defiende. Muy bonito. Bueno, me voy, chavales. Ahora vuelvo. En realidad... A ver, ¿cuánto dinero tienes tú? Párate. Un momento, ahora vuelvo. ¿Cuánto dinero tienes tú? Bien, bien, bien. Has cazado conejos. Me gusta que hayas cazado conejos. Ven para acá. A ver, vosotros dos. Contratado. Le veo yo. Seguidme. Voy a hacer mis nuevos arqueros. A ver. Tú, mientras tanto, voy haciendo las defensas. Muy bien. Y vamos a hacer un arquero para los... ¡No! Me falta una moneda. ¿Tenéis suelto? Y yo, primo, ¿tienes algo? A ver si cazas a ese conejo. Vale, gracias. Que es que necesito otra moneda para mi compañero. Vale, medio día. Debería de ir... Sí, ¿por qué no? Soy un loco de la vida. Me voy de aventura. ¡Vamos, perdigón! Cabalga hacia el horizonte. Quiero investigar el lado izquierdo del mapa. A ver. Ya mismo se cansa. Es que estás muy gordo, tío. Estás muy gordo, perdigón. Míralo. Es que estás muy gordo, perdigón. Te tengo que entrenar, ¿eh? Estoy espantando a los... A los renos, iba a decir. Sí. A los ciervos. Lo estoy espantando. Lo sé que lo estoy espantando. De hecho... Voy a esperarme un segundo. Venga, perdigón. Recobra el aliento. Está muy gordo, ¿eh? Te voy a poner a dieta, ¿eh? Te voy a poner a dieta porque esto no puede ser. Ya. Venga. Cabalga perdigón hacia el horizonte. Madre mía. Buah. Estoy por darme la vuelta. ¿Por qué es que llevo tantísimos ciervos? Vale. Me voy a dar la vuelta. Porque era mediodía y voy a llegar muy tarde y al final me va a pillar el toro. Entonces, no quiero que me pille ningún enemigo por el camino. Vamos a intentar acercar a todos estos ciervos a la base. No los van a cazar ni de broma, pero bueno, vamos a acercarlos primero. Y el próximo día, cuando amanezca, no los va a cazar ni perro, ¿vale? Van a ver los arqueros y se van a poner muy nerviosos y van a decir, oye, ¿qué hago? Pum, pum. Y se va a disparar en su propio pie. Pero bueno. Mira, uno ya se está asustando. Todavía no he aprendido cuál es el mejor método para que los ciervos que se asustan se den la vuelta. Por ejemplo, ese tiene pinta de que no va a parar hasta el infinito. Bueno, efectivamente. Hay algunos que se dan la vuelta y dicen, ¡hasta luego, primo! Y ese no vuelven ya. Creo que llegan al final del mapa y luego allí ya se jubilan, se dedican a jugar al dominó, a las cartas, al chinchón, a lo que sea. Vale, eso lo estoy metiendo ahí un poco en mi base. Y evidentemente en mi base no se van a quedar. Pero dentro de un rato, pues... Estarán aquí más o menos por el lado, ¿vale? Lo bueno es que si se van para el lado izquierdo. Hubiese preferido que se hubiesen ido para el lado derecho, pero bueno. Tampoco pasa nada. A ver... ¿Todavía no puedo mejorar mi base? Hasta que no pase la primera noche no me dejan, ¿no? ¿Qué tal por aquí, chicos? Buena caza, ¿no? Está bien. La caza del conejo siempre. ¿Y vosotros por aquí cómo está? Vigila, ¿viene alguien? No se ve nada, jefe. Bueno, tú tranquilo que en cualquier momento aparecerá algún bicho. Van a ser pocos porque es la primera noche, ¿vale? ¡Míralo! ¡Atacad, chicos! ¡Muy bien, chicos! Sois los mejores. Vale, pues como ya sabéis... Uh, por aquí también han atacado. No lo sé. Como ya sabéis, ¿a quién madruga? ¡Hostia de...! ¡La conejada, padre! ¡Madre mía! ¡Cuánto conejo! Me voy de aventura, chicos. Ahora vuelvo. Que es que tengo que investigar el lado de este y es que si no me llegan las mil. Ciervecito, daros la vuelta, anda. Daros la vuelta. Me da igual si os dais realmente la vuelta o no os dais la vuelta, ¿vale? Tengo una misión que cumplir. Contratado. Contratado. Tengo ahora mismo una misión que cumplí ya, investigar qué hay en este lado del mundo. Venga, Cierve, daros la vuelta. ¡Ostras! Vale, pues no hay absolutamente nada antes del primer portal. Eso me pone muy nervioso. Porque necesito... La... Por lo menos la base de actualización de piedra. O sea, me gustaría tenerlo todo antes de los primeros portales. Pero como mínimo la actualización a piedra. Porque si no... No tiene gracia. Si no, no tiene gracia. Venga, Cierve, os tirad para allá. Que os cacen. Vamos, vamos, vamos. Bueno. Bueno está. Bueno está. No ha sido la mejor caza que he visto en mi vida. Pero tampoco ha sido la peor, ¿eh? Os he visto fallar más cosas. Os voy a mandar un tercer Cierve y todo. Mira. Fijaros lo que os... No, 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 no. Date la vuelta, date la vuelta, date la vuelta. Se pone nervioso. Verán los cazadores. ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta que te quiero cazar! ¡No se da la vuelta! Y yo, pues que te pelen. Llega al infinito al fin del mapa, tío. Me da igual. No voy a ir persiguiéndote por todo el mapa. A ver, vosotros, tirad para allá. Madre mía, perdigón. En serio, tienes que hacer deporte. De verdad. A partir de ahora te voy a poner a dieta. Se van a acabar aquí las pizzas, las hamburguesas y los doritos y esas cosas, ¿eh? Tú, date la vuelta. Date la vuelta, maldito Cierve. Bien. Otro Cierve que ha decidido seguir su vida. Y este. ¡No quiero correr! Perdigón, por favor. Estás dando una imagen muy mala como caballo. Queda aquí quieto. Me asusta a ese Ciervo, venga. Es un Ciervo. Estos Ciervos... Me voy a caer a la madre que lo va a parir. Creadores del juego. Como recomendación. Me gustaría que mi rey, aparte de una corona y una antorcha, llevase un arco, ¿vale? No sé. Igual, ya sé que es un rey todo lo que tú digas y no se quiere manchar las manos, pero hombre. Cazar Ciervo sería mucho más cómodo, la verdad. ¿También le quitaría gracia al juego? Pues posiblemente. ¿Dónde vas tú? No te la vueltas. No te la vueltas. No te la vueltas. Vale. A ver, ¿cuántos me habéis cazado en el día de hoy? Suelta la pasta que te he visto, que hoy he tenido un buen día. Ay, ay, ay. Oye, no me estarás escamoteando impuestos, ¿no? Poco dinero me has dado para los Ciervos que te he traído. Vale, está atardeciendo. ¿Tú cuánto has cazado? Bien. ¿Seguro? Aquí me están timando, ¿eh? ¿Tú qué pasas? Vale, vamos a actualizar nuestra base. Vamos a coger el... ¡Uh! Somos un búho. Vale. Contratado, contratado, contratado y contratado. Ven para acá, tú. Pilla un arco que se hace de noche. Vale, esta es la segunda noche, correcto. ¿Qué pasa, chicos? ¿Habéis cazado algo por este lado? Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Habéis trabajado duro. Me alegra. ¿Tú cómo estás, Manolo? Bien, todo bien, ¿no? Oye, tú y tu compañero. Por ahí vienes, que viene tarde. Venga tú, ¿qué se haces de noche? Vamos para casa. Vale. Segunda noche, están atacando por... Me ha parecido escuchar que nos atacaban, pero ahora no veo ningún ataque por ningún lado. Ha debido ser un ataque muy pequeño. Bueno, es la segunda noche. Ya sabéis que... Hasta el día 5 y el día 10 y consecutivamente, 15, 20, 25, 30, 35, etcétera, etcétera, etcétera. No hay... Bueno, chicos, me voy a contratar a alguien, ¿vale? Ahora vengo. No seáis malos, ¿eh? ¡Plebello! Seguidme. Vale. Y, de hecho, día 3. Voy a ver si encuentro por aquí la mejora de... A ver si encuentro por aquí la mejora de piedra. Oh, bien, 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 bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, pues vamos a... Vamos a mejorarla. Voy a traer... A ver si puedo llevarme a estos ciervos. ¡Uh! El cofre bonus. Bien. No suele haber mucho. ¡Uh! Y él... Y la mejora de los... De los ingenieros. Vale. Daros la vuelta, venga. Date la vuelta. Vale. Luego, supongo que ya lo que estará será el portal. De todas maneras, tampoco me quiero... Vale, tenemos la mejora de los ingenieros. ¡No, no, 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 no! ¡Tú! ¡Eh! ¡Tú! ¡Tú! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡No me obligues a perseguirte por todo el mapa! ¡Venga! Contratado. Contratado. No debería de haber contratado a esos. Porque seguramente no van a llegar a la base antes de que los ataquen. Y posiblemente le van a quitar el dinero. Que no quiten la chuchería a los monstruos, ¿eh? Decidles que no... Que no la quiten. Vale, me llevo el dinerito este, ¿eh? Hemos actualizado ya piedra. El mercader no me gusta contratarlo nunca, tío. Porque te la puede liar. Te puede hacer... Te puede hacer cuatro martillos y realmente yo no quiero cuatro mart... O sea, el mercader lo que hace es... Llega a una de tus tiendas y te la llena de cosas. Pero si te la llena de ahora, por ejemplo, de martillos... Pues me jode vivo. Porque yo no quiero martillos para nada ahora mismo. No huyáis, no huyáis. No huyáis si vais a morir. Si os voy a convertir en un asado maravilloso. Venga para allá. Para allá todo el mundo. Vamos. Vamos. Si os vais a convertir en comida. ¿No os gusta ser comida? ¿No queréis ser un asado? Venga. Afloja la pasta. Tú te estás quedando monedas, ¿eh? ¿Me estáis timando? Sabía yo que faltaba dinero. Venga. No, no, no. De momento no quiero más dinero. A ver, relaja. Vale. Vamos a abrir el cofre. Y vamos a actualizar. Siguiente nivel. Vale. Otro por aquí. Y estoy pensando en hacer ya mi segundo ingeniero, creo. Vamos a hacerlo. Vamos a poner aquí otro arco. Y... Sí. De momento no vamos a hacer nada más hoy, creo. Vamos a descansar ya. Está el día 3. Correcto. Vale, día 3. Vamos bien. De momento hasta el día 5, que es cuando la cosa se pone un poco tensa. Uh, dinerito, dinerito, dinerito. Bien, bien, bien. Tenemos pasta, tío. Creo que tenemos pasta. Creo que vamos bien. No estoy preocupado de momento. Está más guay. Está más guay. Vamos a ver. Vamos a dejar que nos ataquen hoy. Y cuando nos ataquen hoy voy a ir a reclutar gente, creo. Sí. O no. No lo sé. Sí. Creo que voy a ir a la izquierda. Voy a cazar 2 o 3 ciervos. Y cuando vuelva... Cuando vuelva, cuando vuelva, posiblemente... Bueno, podría mejorarlo ahora directamente. Sí, porque esta mejora no... Hmm. Nada, me he esperado la mañana. Ya sí abro el cofre y consigo más dinero. Hay que pensar un poquito en todo. Vale. Tengo 4 personas en este lado. Tengo... Uf, no sabría identificar cuántas hay aquí. ¡Wow! Deja, 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 deja. Quédate el dinero. Agarrad la pasta, vosotros. Que es que yo tengo el saco lleno. Cógelo vosotros. Ahí, ahí. Cógelo tú. Pero no te lo gastes, ¿eh? Te estoy vigilando, chaval. Te tengo controlado los dineros, ¿eh? Vale. Nos atacan por ahí... Dos pringados. Tres pringadetes. No, no, no. No quiero dinero. No quiero... Que se me va a caer de... Que se me cae, tío. No me lo des. Vale. Pues me voy temprano. Que como siempre hay que cazar. Vale. Voy a intentar pillar dos o tres ciervos. A ver si hubiese suelty. Mira, dos ciervos. Mira, tres ciervos. Perfecto. Vale, vamos a... Día cuatro. No. Ahí está. Vale. Tira para allá. Perdigón. En serio. Tienes que hacer más deporte, tío. Estás hecho mierda. Es que da vergüenza. Es que te pegas una carrera y hasta ya que te mueres ahí. A ver, señores. Contratado. Contratado. Madre mía, perdigo. Vamos a cazar esos tres ciervos. Vamos a mejorar nuestra base. Porque hoy es el día cuatro. Vale. De momento no hay problema. Hasta el día cinco. Pero para el día cinco sí quiero tener ya los muros de piedra. ¿Vale? Por lo menos los primeros muros de piedra. Venga, chabelines. Corred para allá. Que os voy a convertir en un guiso. Venga. Tirad para allá. Tirad para allá. Si yo... Si yo... Me gustaría ser vegetariano. De verdad te lo digo. Pero es que es imposible. Ahí está. Ahí está. Sigo sin saber cuál es el mejor método para que se den la vuelta. Pero bueno. No, no quiero vuestro dinero. No, no, no. Que se me cae. Que se me cae. Que se me cae de los bolsillos. Déjame. Déjame. Vale. Apro esto. Y vamos a mejorar esto. Correcto. Y si no me equivoco esta no es la de piedra todavía. Es la siguiente. Correctísimo. Correctísimo. Vale. Se me va a caer la moneda. Voy a ir... Uy, perdón. No, 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 no. Dejadme, dejadme, dejadme. Mira, a estos le han robado el dinero del bocadillo. Daros la vuelta, chicos. Y... Tengo pasta. Tengo bastante pasta, pero... A ver. Contratado. No, suelta la pasta. Que no es para ti. Contratado y... Mira, ¿sabes lo que te digo? Que te voy a contratar. Espero que me lo llane de arcaros. Pero si no me lo llane de arcaros, tampoco... Sería el fin del mundo, la verdad. Ok, venga. Vamos a conseguir más dinerito. De momento tengo un montón de pasta. Eso mola. Eso mola bastante. La verdad. Y más patas que estoy consiguiendo. Bien, bien, bien. Pero quiero que la consigan a ellos de momento. Porque es que llevo los bolsillos llenos ahora mismo y no necesito... No necesito dinerito. Vale, ¿la habéis pillado? No, no, no. No la quiero, no la quiero. Llevo los bolsillos llenos. Es que llevo los bolsillos llenos, chicos. Guardadlo vosotros de momento. Vale, mi pregunta es... Quiero mejorar esto ya. Y mi respuesta es... No, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer básicamente... Mierda. Ok. Que no te ingerieron nada más. Y la noche está de aquí. Y hay que mejorar los muros. Acabo de meter la pata bastante fuerte. ¿Os habéis dado cuenta, verdad? ¿Os habéis dado cuenta? Sí, yo también me he dado cuenta de los gilipollas que soy. Correcto. Correcto, soy idiota. Podemos confirmarlo, ¿eh? ¿Qué...? Muy bien, y me lo llena de arco. La madre que te trajo. Justo... En el momento en el que quiero ingenieros. Vale, tengo... Tres ingenieros. Por favor, que me ataquen por este lado. Porque como me ataquen por este lado, vamos a tener fiesta. Venga, chicos. Poneros a trabajar, pero cosas rápidas. Poneros a trabajar... Pero poneros en el... Pero es que soy idiota. ¡No! Me caigo en... Claro que nos están robando. ¡Claro! Madre mía. Cagada mía, ¿eh? Completa y absolutamente. Cagada brutal. Menos más que ha sido una noche que no... Que no pasa tampoco nada, pero... Madre mía, qué cagada, colega. Vale, ¿qué voy a hacer? Voy a ir... Esta es la noche ya cinco. Entonces, a ver... Sí, noche cinco. Vale, tengo pasta. Vamos a hacer una cosa. Como me van... La noche cinco va a haber fiesta. La noche cinco va a haber fiesta. Vamos a poner una catapulta en aquel lado. Y... Suelta la pasta. Te has quedado con una moneda, ¿verdad? ¿No? No da la sensación. Esto... Sí. Voy a ir a mejorar... Contratado. No había nadie ahí, ¿no? Me ha parecido que lo había, pero no lo había. Contratado. Y... Si no me equivoco... Aquí estaba la mejora de los muros, ¿no? Me ha parecido ver. ¿Estaba o no estaba? ¿O estoy yo equivocado? Sí, no... Sí... Correcto. Está la mejora de los muros. Vale, pues vamos a... Vamos a tomarla para el día cinco, ¿vale? Quiero que los muros me aguanten. De hecho, lo voy a subir dos niveles. Que realmente... Si os digo la verdad... Vamos a ir para allá y investigo lo que hay antes del portal. Pero estoy bastante convencido de que no va a haber otra cosa. Que va a estar ya directamente el portal, ¿verdad? Correcto. Ahí está el portal. Bueno, yo lo he escuchado. Vosotros igual no. Pero sí, está ahí el portal. Vale, pues vamos para allá. No voy a contratar a esta gente porque no llegarían a tiempo ni de broma. No, no, no te des la vuelta. No te des la vuelta. Ah, paso. Tira para allá. Venga, chicos, tiras para allá. A ver si llegamos antes de que... Madre mía, el caballito, ¿eh? El caballito es gordo el tío, ¿eh? Venga. Y el otro... Pero no es mi culpa. La culpa es tuya. Tú sí que estás gordo. Monta... Verá. Que me monte yo encima tuya. A ver si eres capaz de correr todo lo que yo corro. Bueno, venga. Tampoco te vayas a poner así ahora, ¿eh? Yo solo te digo que estoy preocupado por tu salud. Que te veo que corres y resoplas. Que te da algo. Oye, ¿me contratas, primo? No, no, no. Chau, chau. Dale la vuelta. Dale la vuelta. Dale la vuelta. Sí. Hemos perdido a esos ciervos para siempre. Bueno, para siempre igual no. Venga, dale la vuelta, chavales. Que quiero... Que quiero dinero. Si tienes la mochila llena de dinero. Ya, pero es que soy muy egoísta. Quiero todo el dinero del mundo. Soy un rey, tío. No puedo contentarme con poquito. Un ciervo menos y... Vamos, que te quiero comer. Oh, 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 oh. Madre mía. ¿Qué hash shot acabas de hacer ahí, chaval? Oye, ¿qué te voy a decir? Esto se está poniendo oscuro. Vámonos para casa. Vámonos para casa que la cosa se está poniendo oscura, ¿eh? Venga, 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 venga. Vámonos, vámonos. Que por cierto, ¿qué carajo hace cazando ese tan lejos de casa? Que alguien me lo explique. ¿Qué hace ese...? No, coge todo el dinero. No, no, no. Cógelo vosotros. Cógelo vosotros. Cógelo vosotros. Bueno, a ver. La zona peligrosa es esta de aquí. Pero hemos colocado la magia del muro. Así que a ver si aguanta. Pero en principio... Aquella de allí me preocupa menos. Porque aquella de allí tiene catapulta. Como siempre. Cuidadito con la catapulta, ¿vale? Por favor, cuidadito con la catapulta. Esta de aquí ya... Me preocupa un poquillo más porque no hay catapulta. Pero bueno, en principio... Con la cosa de que tenemos la mejora del muro... Vale, nada por aquí. ¡Oh, oh, oh! Fiesta por allí. Vale. Vale, no debería de pasar absolutamente nada. Tenemos el muro, tenemos la catapulta. ¡Fuego, luna! Vale, 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 vale. Sencillito, sencillito. ¡Fuego! ¿No? ¿Ya no se ataca más? Ok. Vale, ¿qué voy a hacer? Contratar gente. No. Sí. Ampliar esta zona. Correcto. Vamos a hacer eso. A ver. Entonces... A ver, este árbol de aquí me lo quita, me lo quita. Jefe, me quitas este árbol, este árbol y este árbol, ¿vale? Me lo conviertes todo en un huerto. Y aquí me colocas una valla, ¿de acuerdo? Venga, chavales, a trabajar todo el mundo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, pequeñines! No voy a ampliar todavía la casa. No lo necesito. Hasta la noche a día no necesito la casa grande. Así que, de momento... ¡No! ¡Se me ha caído una moneda al agua! ¡Mi moneda! ¡He perdido mi moneda! ¿Veis, no te vas a cazar esta mañana? No. Tengo que supervisar la... Hoy no voy a cazar. Necesito supervisar esto de aquí. Y me voy a construir también... Una catapulta para este lado. A ver, ¿cómo va esto? Venga, tírame esos árboles. Venga, este árbol me lo quitas que necesito que si no, no tengo sombra. Vale, fuera árbol. Y me vas a quitar también este de aquí. ¡Vamos, chicos! Fuera árbol. Correcto, perfecto. Vale. Me vas a colocar aquí una nueva zona, ¿de acuerdo? Venga, chicos. Trabajar todo el mundo. A ver. Aquí también me vas a dar una torreta, ¿eh? Hay un ingeniero por ahí que se está tocando las narices. ¡Venga tú a trabajar! ¿Qué estás haciendo? Estaba tomándome el bocadillo. ¿Bocadillo? Venga, que yo te vea. Vamos a contratar al cuarto. Y... ¡Uh! Pedazo de... 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 De espaca, iba a decir. De estaca. Venga, me mejoráis esto. Y me mejoráis esto también. Estoy aquí gastando pasta. De una manera que igual... No debería estar gastando. Pero bueno. No, en realidad sí. Tengo que gastarlo. Venga, chavales. Actualizarme esto. No me gusta tener aquí la granja. Porque a veces la granja se superpone al poste de atacar. Y no pueda seleccionarlo bien. Y eso es una mierda. Y me va a dar la sensación de que se van a superponer. Y no voy a poder atacar. Y voy a tener que ampliar otro poco. Y no me gusta tener que ampliar. Pero bueno. Pero bueno, pero bueno. Sí, claro. Es que voy a tener que tirar aquí. Como se superponga, tío. Me van a tocar las narices un montonazo. Efectivamente. Se van a superponer, tío. Ah, qué rabia, tío. Voy a tener que ampliar y no quiero ampliar, ¿eh? No quiero ampliar, pero voy a tener que ampliar, ¿eh? Me da rabia. Pero voy a tener que... Es que estoy convencido de que se va a superponer, tío. Cago un panete. Cago un panete. Bueno, la parte buena es que dejaría una granja dentro de los muros. Que nunca lo he hecho, la verdad. Siempre lo que suelo hacer es cargarme... Esa zona. Por cierto, Pai, ¿por qué estás tan tranquilo aquí siendo de noche? Bueno, porque es la noche número... Párate. Corre. ¡No! ¿Es la 7? ¿O es la 6? Es la 6, ¿verdad? ¿Verdad? No me van a atacar hoy, ¿no? ¿O es la 7? Párate que todavía... Párate que todavía no podemos reír. ¿Qué noche es hoy? Tú, ¿qué haces aquí quieto? Tírale. Tira para casa. No, pone que es la 7. Fallo de cálculo. Por suerte están atacando en el otro lado, ¿verdad? Es lo que ha ocurrido, ¿cierto? ¿Cierto? No sé. No, parece que... No, pero ahí en el marcador pone que es la... Ay, Dios mío. No, era la 6. Me has engañado. Ahora es la 7. De acuerdo, de acuerdo. Hostia, tío. Me has puesto un poco nervioso, ¿eh? Te lo digo en serio. A ver, señores. Tenéis que venir para acá y ampliar la zona. Pero no queremos ya. Yo tampoco quiero. Pero es que la mierda de la granja está en medio, ¿vale? Entonces, ¿qué queréis que le haga? Tendréis que veniros aquí. Tendré que ampliar esta piedra. Esta piedra está súper lejos de... Esta piedra está súper lejos de... Sí, yo también lo sé. Lo siento, lo siento. A mí tampoco me gusta, pero... ¿Qué no me queda otra? Vamos a tener que hacerlo de esa manera. A mí tampoco me apetece tener que ampliar tanto. De hecho, es que no es bueno. Pero es que estoy viendo que si no... Ya me ha pasado otras veces que la bandera se superpone a esto. Y tú quieres mandarlo a soldados, pero lo único que puedes hacer es mejorar la granja. O sea que es una mierda. Bueno, vamos a probarlo. Nunca lo he hecho así. De todas maneras... Así, de hecho, vemos cómo es la vida con una granja dentro de... No sé si va a funcionar, yo qué sé. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Vamos a probarlo. Venga, mejorad esto. Pero te estás quedando sin pasta. Ya lo sé que me estoy quedando sin pasta, chavales. Necesito que me lo mejoreis a piedra, ¿eh? Y... Debería de estar pirándome y buscando dinero. Pero es que no me puedo pirar tampoco, tío. Dame dinerito. ¿Vosotros habéis cazado algo? ¿Cuánto? Bueno, sí, habéis cazado... Bueno, habéis cazado bastante, ¿eh? Madre mía, habéis cazado un huevete. Vale, un momento que voy a contratar a un par de gente. Venirnos para acá, chavales. Vale, vamos a... No, he perdido el dinero, tío. Vale, eh... Sí. Contratar un par de estos. Ya digo, de momento no voy a ampliar la base. Hasta la noche nueve o diez no me interesa. Ok, vamos a hacer de hecho la siguiente ampliación. Sí que la vamos a hacer. Voy a suponer que me da tiempo. Está anocheciendo. Voy a suponer que me da tiempo. Y esta... No. Va a ser jugármela ya demasiado. También quiero ampliar... Mejorar esta pared. Pero eso de ahí ya me estoy colando demasiado. Estamos en noche siete, correcto. Noche siete no debería de ser peligrosa. A ver, ¿cómo andáis vosotros, chavalines? Vais bien, ¿no? Yo me alegro. Esto ha sido una cagada, pero... ¿Qué se la va a hacer? Hombre, mira, pues mira. ¿Sabes lo que te digo? Vale, ya me la vi mejorada, ¿no? Ya que estamos aquí... Me voy a mejorar la granja. Y en principio... ¿Qué? Aquí, cazando, ¿no? Venga. Tira para casa, venga. Que nos van a atacar y estáis por ahí de juerga. ¿Esto está mejorado? Vale, pues me lo voy a mejorar... Un poquito más. Me voy a hacer la granja. Y de hecho... Voy a contratar a dos granjeros. A ver. Bueno, párate, párate. A ver si va a venir alguien. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado con las catapultas, ¿eh? A ver, ¿cómo está la cosa por aquí? Es una cagada esta ampliación. Lo digo en serio, pero bueno. Y aquí no sé si me van a poder... Sembrar. A ver, si os digo la verdad, no lo sé. Bueno, están atacando, pero en principio... Claro, el problema es que como aquí tengo la mierda de la piedra muy alejada... Estupendo. Muy buena catapulta, ¿eh? Uno de los... Uno de los mejores disparos que he visto en mi vida. Hemos roto nuestra propia catapulta, pero aparte de eso, guay, ¿eh? Aparte de eso, de puta madre. Todo perfecto. Vale, pues... Voy a contratar un par de pringados. A ver. ¿Hay alguien por aquí que pueda contratar? Día 8. Contratado. Y a ver si veo a otro. Vamos a los dos. ¡No, no tengo mo... ¡Estoy sin un duro! ¡Ay, Dios! ¡No tengo un duro! ¡Estoy completamente arruinado! ¡Me cago en...! Chicos, necesito dinero, que es que no tengo ni para contratar gente. Vale, gracias. A ver. Que es que me he quedado un momento sin fondo. ¡Joder! De verdad. Caballito, ¿eh? ¡Perdigón! Es que es muy... ¡Eres muy gordo! A ver, señores. Contratados. Venga. Venid para acá. Contratados y contratados. Voy a convertir en mis nuevos granjeros, ¿vale? La idea es que voy a tener que hacer un huerto dentro de mi base. Repito, no es lo bueno, no es lo ideal. Pero es que he cometido un pequeño error. Bueno, realmente no ha sido culpa mía. Es que la granja ha aparecido justo en medio de donde tiene que ir lo de los caballeros. Bueno, entonces, como ya me ha pasado otras veces, y sé que va a ser una mierdecilla, por no decir otra palabra. Vale, estamos en el día 8. Vale, el día 8 es un día tranquilo. No hay por qué ponerse... Lo que sí necesito es dinero. A ver, aquí va mi granjero, busca esposa. A ver, granjero, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que aquí puedes hacer algo? Y dirás, hombre, pues mira, ¿qué querés que te diga? Entre la muralla, la catapulta y la madre que os trajo a todos pisando por aquí por medio, pues mira. Va a estar complicado hacer una granja, ¿eh? Yo ya, ya, ya. Bueno, yo confío en ti. Y creo que lo vamos a dejar por aquí. Vamos a dividir... Porque es que si hago todo del tirón, este vídeo puede durar 6 o 7 horas por lo menos. No, hombre, 6 o 7 horas no, pero un par de horas sí se puede durar tranquilísimamente. Así que nada, señora, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!